Bienvenidos a nuestra nueva casa, que nosotros le llamamos un centro de experiencia. ¿Por qué centro de experiencia? Porque es distinto a todas las tiendas tradicionales que conocemos. Como pueden ver, no hay escritorios donde está un vendedor y el cliente. Todo es abierto. Lo que queremos es que justamente nuestros clientes vengan acá y puedan experimentar todos nuestros productos. Son espacios abiertos, son espacios integrados, donde lo que buscamos es tener más dinamismo en el trabajo. Donde buscamos que la gente pueda interactuar mucho más, los equipos puedan interactuar mucho más.